Fue uno de los cómicos más importantes que trabajó en el mundo del entretenimiento. Su talento sin duda no es nada cuestionado pues es sabido que gracias a sus libretos le dieron un valor agregado a las películas de los talentosos Viruta y Capulina. Sin embargo, hemos de decir que fue ayudado de manera significativa por su tío, un polémico expresidente mexicano incluso. Se dice que en su momento tuvo que negar su parentesco pues como mencionamos fue un presidente que levantaba polémica. Como siempre los invito a que se suscriban pues estaré subiendo material muy interesante. También incluí un comercial de la década de los 50s que aparecerá en el transcurso del video. ¡Comenzamos! Existe mucha información de este gran actor, libretista y comediante. Sobre su vida personal y artística. Incluso escribió un libro autobiográfico. En este canal también se realizó un trabajo sobre su vida sentimental. Sin embargo, me permitiría hacerle una pequeña semblanza. Su nombre completo es Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Nace un 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Su padre fue dibujante y su madre. Era secretaria bilingüe. El joven Roberto estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero no se tituló. Inicia su carrera como creativo publicitario. Después pasó a ser guionista de películas y programas de televisión. En alguna entrevista hecha a Viruta y Capulina, confesaron que si no fuera por Roberto, su fama y éxito no sería la misma. Más adelante, Roberto se convierte en compositor, productor, director y actor. Es evidente que su talento jamás fue cuestionado. Incluso, el afamado director Agustín P. Delgado le pone el mote de Chespirito esto por el escritor inglés William Shakespeare. En lo que respecta a su vida personal, se caracterizó por ser un hombre muy enamorado el cual fue descubierto en varias ocasiones por sus parejas formales en actos de infidelidad. Por otro lado, era un fumador compulsivo el cual, durante 40 años, no dejó el cigarro. Es evidente que este mal en adelante le causaría la muerte. Roberto era un ser humano muy apasionado de la política incluso. En los años 2000 a 2006, realizó anuncios televisivos apoyando al Partido Acción Nacional. Aparte de todo, era un activista incorregible, pues se le veía en algunas marchas apoyando causas religiosas. En 1977, salió a la luz que Roberto Gómez Bolaños y su afamado grupo de actores actuó para el capo colombiano Gilberto Rodríguez, jefe del Cártel de Cali. Roberto Gómez Bolaños fue sobrino del expresidente mexicano más polémico de la historia moderna, Gustavo Díaz Ordaz. Pues su madre, Elsa Bolaños, era prima hermana de la madre del presidente. En las memorias de Chespirito, este comenta que no niega el parentesco con Gustavo. Incluso, dijo que para él fue el mejor presidente que tuvo México. Situación que evidentemente causó polémica. Gustavo Díaz Ordaz ayuda al joven Roberto a incursionar en el mundo del cine a través del productor y director Agustín P. Delgado, el cual se convierte en una especie de padrino. Poco tiempo después, le dan la oportunidad de escribirle los libretos a Viruta y Capulina que en aquel entonces estaban comenzando a consolidarse como estrellas. Es evidente que la calidad y el talento de Chespirito es incuestionable. Sin embargo, tampoco se puede negar que si no hubiera sido por su tío, le costaría más trabajo llegar a ser el exitoso comediante mexicano que hasta hoy nuestros días lo recordamos. El padre tiempo es inexorable y un 28 de noviembre de 2014 muere este gran actor a causa de un infarto agudo. Muchas gracias y hasta la próxima. Pregunta número 1. ¿Cuál era la compañía para la que trabajaba Lupita? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. La respuesta correcta es B. Vito, Gavito y compañía. Pregunta número 2. ¿A qué se dedicaba dicha empresa? La respuesta correcta es A. Agencia de publicidad. Pregunta número 3. ¿Cómo se llama el personaje interpretado por la actriz Zoila Quiñones? La respuesta correcta es C. Adalina. Siguiente pregunta. ¿En qué año se transmitió por primera vez esta serie? La respuesta correcta es B. 1978. Siguiente pregunta. Recuerda y menciona cuál era la emblemática frase del actor Pompín Iglesias. La respuesta correcta es ¡Qué bonita familia! Pregunta número 6. ¿Cuál es el nombre del personaje interpretado por Pompín Iglesias? La respuesta correcta es Don Caritino Estudillo y Picoy. Siguiente pregunta. ¿En qué año fue la última emisión de esta exitosa serie? La respuesta correcta es A. 1986. Pregunta número 8. ¿Cuál era el nombre del personaje interpretado por la actriz Maribel Fernández? La respuesta correcta es C. Dulce. Siguiente pregunta. ¿De qué país era originario el actor Pompín Iglesias? La respuesta correcta es C. Colombia. Última pregunta. Responde, ¿verdadero o falso? En el último capítulo de esta recordada serie, Don Caritino y Lupita, ¿contraen nupcias? La respuesta correcta es falso. Muchas gracias y hasta la próxima.